¿Se escucha bien? Mi nombre es Fofundo Reto, yo soy director de publicidad del proyecto Bitur, que es la primera solución para servicios turísticos del país, que ofrece una guía digital. Es un dispositivo móvil creado para todo el Uruguay, para el turista que si se encuentra perdido en algún momento pueda de alguna manera acceder a la información de distintos servicios, ya sea hotelería, restaurantes, jefatura de policía, sanatorios, de todo tipo de servicios. Y bueno, es un proyecto que se va a desarrollar más ampliamente en conjunto con el Ministerio de Turismo. Y bueno, ofrece diferentes servicios. ¿Desde cuándo están? ¿Desde cuándo surge la idea? La idea, nosotros estamos hace más o menos un año, dos años desarrollando este proyecto. La idea surge a través de una experiencia que nos pasó acá en la Ciudad Vieja, que encontramos un turista que no sabía dónde quedaba el hotel donde se estaba hospedando. Y bueno, y fue, nace en una necesidad social, que es la búsqueda de soluciones de servicios. Y bueno, a partir de eso se crea el software, lo crea el director, que es Luis Santana. Y bueno, empezamos a trabajar también en publicidad, en cómo podíamos vender el producto. Digo, hay empresas que ya se filiaron con nosotros, por ejemplo, el Ministerio de Sat. Y bueno, la idea es seguir trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo, que nos va a ir brindando información y poder hacer de esto un proyecto más amplio. ¿Y qué tal va la respuesta de los usuarios, de la gente? Bueno, hay una aspiración de más o menos 5.000 descargas de la aplicación anuales. Es un número que es bastante alentador para las primeras aspiraciones que uno tiene en el proyecto, pero bueno, se pretende desarrollar como una aplicación más masiva. Y bueno, pero la respuesta es bastante buena. La gente, no nos olvidemos que está creado a base de una necesidad. Entonces, digo, es práctico, es rápido, es un software que sirve. Entonces, en esa medida, es una buena respuesta también del público que quiere descargar el producto. Y dime, ¿algún otro proyecto o a futuro qué están pensando? Bueno, en realidad esto es un proyecto también para promocionar el turismo de nuestro país, ¿verdad? Ahora con imágenes de los departamentos, está sonando a mí. Lo que se va viendo acá en la pantalla. No, eso en realidad es un documental que se utilizó, es un documental de Rocha, de La Paloma, de Banero y de La Paloma, en donde, bueno, se muestran imágenes naturales del Uruguay. Pero, bueno, un poco la idea era eso, también promocionar nuestro país, que digo, que tiene lugares hermosos, y trabajar con la principal actividad que hay en este país, que hoy en día es el turismo. No, es lo que el país saca más provecho. Listo. Gracias. Sí, arriba.